Y sean bienvenidos de regreso al creador 1.16 Ya va mejorando mi voz poco a poco Bueno, bueno, bueno Va mejorando mi voz poco a poco, poco a poco Ahí echándole ganas, echándole ganas Mientras que es de noche quedé en ir a cacería de creepers Y de esqueletos Porque, a ver, ya en este capítulo Pues nos vamos, nos vamos, nos vamos Eh, ah, pues genial Eh, nos vamos a la Stronghold Para irnos a Lent Por el dragón Mientras, pues aquí Un poquito, ¿no? A estarle dando Duro contra el muro, macizo contra el piso Ok Bueno, también Eh, algo que tengo que hacer ¡No! Le fallé, le fallé el segundo espadazo Va a dedicar a matar creepers Porque lo que ocupo es la pólvora Antes de que se me acabe la noche Genial Eh, necesito eso Oh, ahí hay un... Ya había visto eso Sí, creo que sí Mmm Perfecto Tenemos otro creeper enfrente Es para hacer cohetes, gente Me lleva Pero si sí le Pegué Dos críticos Bueno, sí Abre, pa' tu casa Llevo mi pólvora Perfecto ¿Cuánto va? Once Dios Nada, eh Nada, nada de pólvora No sé si en el camino También nos vayamos a encontrar Algún desierto O... O algo Por el estilo Perfecto Perfecto Y... Dame creepers Dame creepers Sigo buscando creepers, gente Ya... Ya para alistarnos Para ir por el dragón O la dragona ¿Cómo le dicen ustedes? El dragón Eh, por el dragón Él, pero es que Él, hola O sea, ahí es femenino O masculino Luego no va a ser que le digas El dragón Y luego van a decir Que el patriarcado Y que no sé qué Y que las marchas femeninas Y que... Je Qué chistoso, ¿no? De las marchas femeninas Que muera el patriarcado Y no sé qué Pero... Su papá es el que paga la renta Y es como que... Ok Ay, amiga mía Chihuahua Aunque sea una Bueno Dios, es que cuando se me juntan así Y luego los esqueletos cagando el palo ¡Hombre! ¿Era entre ellos están peleando? Chistoso el asunto Vamos, vamos Está haciéndose de día Como creepers Uh, vi tortugas allá al fondo A la derecha Creo que ahí es zona de tortugas Mira, aquí enfrente también Ahí Oh, tres creepers Un arco Es que me hace falta un arco Pero es que voy a... Eso lo voy a guardar No, hombre No, hombre ¡Ah! Coraje Porque es... Es... Ok, tres más ¡Pinche! Este esqueleto me pegó Y no me dejó darle Hijo de tu madre ¡Estás molestando! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! Yo sí me enojo Yo sí me enojo Mmm... A ver 29 niveles también de experiencia Ya para hacernos una mega Es... ¿What? ¡No! Bueno, pues ahora parece que vivimos en Marte, gente Porque está lleno de hoyos Está lleno de hoyos Mi terreno Otro creeper ahí Mientras llueva Voy a seguir cazando creepers Que sí ¡Uf! ¡Vinche esqueleto! Casi me haces que le falle el tiro Y... No tenga mi pólvora Ya tenemos suficientes... Antor... Antorchas ¡Uh! Un full oro, ¿eh? Sí Mmm... Antorchas, digo Flechas Perfecto Perfectísimo A ver, vamos a ver si todavía nos spawnea algunos Si no... Pues ni modo F F en el chat Tenemos un total de 22 22 de pólvora Eh... Ya hay que irnos preparando 29 niveles de experiencia No, ya Ya no hay más Ya no hay más Ya... Con la lluvia al parecer ya no... Ya no spawnean Si fuera tormenta eléctrica Casi Porque lo hace más oscuro Y nada más déjame Mato los mobs que quedaron Para a ver si alcanzamos El nivel 30 de XP ¿No? Y... A ver Porque ya nada más es... Sí, ya nada más es nivel 30 Y... ¿Cómo se llama? A ver, las espadas Filo 2 Ah, es que íbamos a sacar un filo 3 ¿No? Tenemos un libro Ajá, íbamos a sacar un filo 3 de espada Que a nivel 30 Porque podría checarse a nivel 29 No lo da Quitamos una librería Puede ser Puede ser A veces pasa Sí, porque es filo 3 Si fuera filo 4 No Bajaría a filo 3 Pero es filo 3 Así que bajaría Y quedaría filo 3 En nivel 29 A ver Este es todo Toque de seda A ver, vamos a ver Si era la espada No Filo 3 Miren Vamos a quitar uno Ok Ahora... Ahora Sigue a 30 Filo 3 Y el otro Ahora Al 30 Filo 3 Sigue al 30 Espérame 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 Y ahora Filo 3 Al 30 Ojo Porque sigue al 30 Tú Y aquí Al 28 Eficiencia No Ay caray F4 Al 28 Filo 3 GG Es lo que te decía Nos iba a mantener El filo 3 Lo sabía Lo sabía Lo sabía Agarramos esto Y se lo Colocamos Perfecto Perfectísimo Protección 4 Y en nivel 3 Cambiamos de pantalones Ay ya no tengo Cobre Necesito Ya Necesito venir con el E-TRA Ahora si nos vamos a poner A organizar Todo Literal Todo 1, 2, 3 Eh No Así Y así Perfecto Esto lo hacemos así Otro así Otro así Y el último así Perfecto Very good Very good Very good Eh Ahora Eh A juntar lo de las espadas Armadura traigo Bien Eh Mis cofres Su cofre doble Va Bueno Esto aquí Un arco Me falta hacer un arco Y además encanta un arco Flechas Y a lo que nos de Simplemente Es casi Muy necesario El arco No lo se A ver que Que nos da hasta el 26 Poder 3 al 30 Al 11 Irrompibilidad 2 Irrompibilidad 1 Es que solo lo ocupamos Para los Ender Crystals Para no subir Vamos a quitar otra vez Librerías A decir Ah Como da lata Luis Bueno Si Pero Es que tengo que quitarlas Hasta bajarla A nivel 26 A ver A ver cuánto nos da Es que ya se nos acabó Eh Todo el cuarzo Que habíamos traído Poder 3 Al 26 Pues ya GG No Bah Nomás ven Poder 3 Bueno El 23 Nada Nada Cuando venga de Matar al dragón Voy a venir con un montón Pero Un montón de ¿Cómo se llama? De experiencia Y ahora Filo Filo 2 Filo 3 Junque Al filo 3 le ponemos El filo 3 Filo 4 GG Ahora le ponemos Irrompibilidad y saqueo Sí Así Perfecto Mis pantalones Se quedan con estos Se cambia de pantalones Nada más Y Las botas Si le vamos a poner El caída de pluma Esta si nos sirve Caída de pluma Botas El libro 4 GG Caída de pluma Ah Que Va Cagada Dicen Bueno Ahí están Mis botas Con caída de pluma Voy a Reparar el peto A todo Y el casco A todo Madre que va Junque Bueno Pues En teoría Listo Mi espada Filo 4 Birro 3 Saqueo Un poder 3 En arco Mi pico Enderpearls Comida Suficiente Dejamos Esto aquí Nos ponemos La armadura Esta no Este si Esto lo guardamos 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 No guardamos Guardamos Esto para matar Vacas A lo mejor Bueno Tenemos comida Suficiente Guardamos Flechas Guardamos Guardamos No guardamos No guardamos Eh Y Listo Calisto A ver Vamos a poner Esto si Esto si Y ahora Los Cohetes Si es así Nomás con uno Es con uno Perfecto Un stack Bueno Libro de irrompibilidad Chin 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 Se me olvidó Libro de irrompibilidad Pues ni modo Eh No he tenido Libro de irrompibilidad Acá hay para hacer Veamos Veamos si a niveles Bajos Ojo Nos alcanza A ver ¿Es todo Un cuarzo Que hay? Eh Para un libro Con irrompibilidad Ah Me está Abajo de la costilla ¿Por qué? Bueno Como sea El show Tiene que Bueno Ya no hay más Cuarzo Es todo Bueno Vamos a sacar niveles Con este cuarzo Y si logramos Obtener un libro Con irrompibilidad Bueno Eh Genial Genial De lujo Para ponérselo A las elitras Si no Pues F en el chat Eh Luego me las traigo rotas Y le ponemos reparación No lo sé Es que era para buscar otro barco De ahí Buscar otra en city Rápido Es que si vamos a tardar un buen En la de sencities Me voy a traer Bastantes Bastantes cosas Ojo Me tengo que llevar madera Bastante madera Mmm Bueno ¿Qué tiene este? El fortuna Bueno Aquí vamos Eh A ver Madera Para hacer shurker box Y traernos un montón Pero un montón de cosas A la vez También vamos a ir por obsidiana Para hacer unos Eh Ender chest Y en el ender chest Traer también cosas Ok Pues Vamos a la obra Manos a la obra Es que también los cohetes No me van a cundir mucho Si voy a tener Voy a buscar otra vez creepers Eh Quieran o no Quieran o no Voy a buscar otra vez creepers Libros Creo que no Creo que literalmente Solo de aquí Lo rompo con la mano Una vez Libros Al uno Finidad acuática Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos da esto? Vamos para encantar 12 libros De hecho 12 libros Podemos encantar Miren Vamos por Acá abajo Tengo un montón de Ah Voy a estornudar Ah Ah Sí salió Me choca Me choca Cuando uno quiere estornudar Y no sale Te queda así como que Ah 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 Y no salió Eso Ah Lo odio A morir Bueno Pues nos llevamos Para hacer papel Ya regresando Voy a hacer una Automática de estas No se preocupe Pero ya regresando Que traemos cosas Es que ojo En las Zen Cities Vamos a traernos Un montón de picos Un montón de cosas De diamante Así que A buscar en Cities Se habrá dicho Y eso sí Llevarnos Bastante Material Como si se nos queda Para hacer picos Si vamos a llevar Sí es cierto Tengo que llevar más picos Oye Para agarrar más bloques Es que tengo que llevarme Bloques también Obsidiana Bueno con esta caña Vamos a hacer los libros Que faltan Perfecto Ya luego tendremos Para hacer muchísimo más Muchísimo más Una Granja de vacas También me urge Una granja de vacas Haciéndose de noche Nice A buscar Clippers Ok Aquí lápiz Bloques Sí me los voy a tener que llevar Voy a tener que llevar Los stacks de bloques En el inventario De aquí Otra cosa No Me ocupo Cuero No hay aquí Ni cosas para hacer libros Aquí cuero Treinta Tenemos un montón de cuero Bueno pues esto se va a hacer papel Más papel Y más papel Ahora vamos a hacer un libro Creo que es así Ahora sí estoy con tres ¿No? Sí Bueno Veinticuatro libros Perfecto Y A ver Dejamos esto aquí Esto aquí Esto aquí Aquí había más No lo vi Pólvora Yo vi pólvora En alguno de estos ¿Dónde está bien pólvora? Pólvora Aquí Tres todavía Bueno Hay que aprovechar la noche Gente Hay que encantar esto Pura Agilidad Acuática Eficiencia Protección Bueno 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 Pueden cantar Todos Los que sepan El lápiz ¿Ya no se puede? ¿Por qué? Ah El mínimo Lo ocho La cagué Es que esta se pone De este lado Oh Me estoy molestando Aquí Aquí era Perforación Poder Protección Cae de pluma Reto uno Perforación Eficiencia Y estos Hasta tontos están Que no pueden pasar Por unos Cofres Bueno Proseguimos Dejamos Papel Esto 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 No que te crees El papel Si me lo voy a llevar No se anima a venir Ningún creeper Por mi Protección Perforación What The Fuck Ya llegaron Ya llegaron Los Se me acabaron Los niveles Dejó de llover Bueno A buscar creepers Ya no hay de otra No se aquí Irrompibilidad Gente Lo siento Hice lo que pude Ah Como van La attack Creepers Oh Ni modo A buscar creepers Es que allí No era buen lugar Pero ¿Cuántos Moves? Yo solo vengo En busca de creepers No me interesa Que esos son Los phantoms Es que no voy a poder dormir Porque Vuelve a creepers Hasta dentro Del agua Viene Buah Pero no me dio Es que llevan Tres noches Sin dormir La praderita La praderita Si se dejan Ver los creepers Allá hay dos Y una bruja Voy a tener que Mejor llame la atención De la bruja Me aventó Me aventó Sus pociones Acomodan la ata Es que es doble crítico ¿Tú qué haces Aventándome pociones Bruja? Oye Aquello funciona Como desierto Uf Es el último Igual voy a ir allá Para Me dio debilidad Ay Veneno Y sigue Atrás de mí Desde donde Tiene un brazo La bruja Pero un brazo Para alcanzarme Bueno Esto sí Y voy a La parte del desierto Ahí donde va a haber Todavía más creepers Pero yo Si no te creas La pradera Estaba bien Pero había muchos Mobs De otros Zombies Y así Y aquí En desiertito Es donde Yo más he encontrado Creepers Igual ahorita me equivoco Y ya no hay creepers Ah pues sí Necesito Necesito Que caiga un creeper Al fondo Allá donde está El portal ese Y también me voy a llevar Esa obsidiana Gente Para hacer Un enderchess Un enderchess Genial Pues me viene bien Ahí hay más obsidiana Para hacerme unos dos GG Ahorita aquí Aprovechamos El spawneo Bueno Se van a acabar Matando entre ellos Otro creeper Allá a fondo A la izquierda GG Nada más que Me paso esta noche Cazando creepers Gente Y partimos Rumbo A lo que es La stronghold Bien Más creepers Ay Pinches Phantoms Cómo me Ay Cabrón Cómo da La ata Se la van a llevar Se la van a Mira Mira Nada más Los odio Ahora sí Me hicieron Wombo Combo Aquí Pero como Un millón De mobs Tú Olé Ah No le pego Pero qué pedo Estos esquivan Todo Tú Cómo No pudiéramos Volar En minecraft Generar Terreno No Voy A actualizar Chunks Los phantoms Se fueron Gracias Pero aquí No hay creepers Pero qué Dices Chiquitín A veces A veces No sé No sé Por qué No le pego ¿Ya? ¿A gusto? Che Phantom Mamoncito ¿Eh? Bueno 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 Cuatro creepers Allá Esperemos Que estos Cabrones No me caguen Es que están juntos Eso es el problema Bueno Nos dejó Polvoran Que sea Ese no Pero si le di Dos críticos Ya vi Dos creepers Más Coneguito Que no se haga de día No Es que ¿Por qué? Wow Vaya 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 Me eché un combo Ahí de creepers Por lo menos Tú Ya está haciéndose De día Bien No No te hagas de día Por favor No te hagas de día Por favorcito Ese fake Ese fake Vámonos A la araña Viste la finta Y se fue la araña Me brincó y nomás Ese Ojo Bien No Pero Pero ¿Por qué? Pinche juego Buggeado Ya no hay creepers No F en el chat Bros ¿Cuántos se juntamos? 34 Bueno 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 Nada más Estuvo bien Estuvo bien Voy a dar una vuelta Ahorita ahí atrás Nada Yo creo que ya con eso Ya con eso Ahora Ocupamos ¿Cómo es que si ocupamos la? Si ya había venido La obsidiana Agarra la obsidiana ¿Qué eficiencia es? F4 Perfecto Pues aquí Ocupamos Son 8 8 para hacer un ender chest Ahí nos podemos llevar Más cosas Materiales Y así Si nos llevamos los 8 de aquí Yo creo Fácil Muy bien Vecamos Y ahora ¿Qué tan lejos? Me voy a ir en el caballo ¿Eh? Oh Pero vamos a perder el caballo Si Pero me voy a ir en el caballo A A Por el Astronjo Esta obsidiana llorosa Nada más Bueno 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 Amigos de Minecraft Este Y Este Yo creo que ya 11 Pues ya Con un ender chest Ah Puedo agarrar más Obsidiana Allá Allá En el ¿Cómo se llama? En la Estronjo Allá Ahí lava La que está abajo del portal Esa Esa es la que Puedo utilizar Yo sé que ahorita Están un poco lentos Los capítulos Gente O sea Me la van a hacer de jamón Yo lo sé Pero Pero Ya que tenga Litras Van a ver Cómo va a cambiar Este show Esto se va a convertir En otro show Vamos a hacer Mucho más Cosas Ya vamos a hacer La explanada Y de ahí Dale Para conseguir Todos los bloques De Minecraft Es que eso Eso está interesante Suena Interesante Listo Está en mi base Ya nos alistamos Y estamos alistos A punto de irnos Sí, sí Voy Los ojos Hay que hacer los ojos De una vez Voy a probar otra vez Sacar libros A ver Que Que obtenemos Guardamos esto aquí Hacemos Cohetes Pon esto aquí Dos stacks Y 40 Es suficiente Cohetes Flechas Son las que llevamos Papel Me lo puedo llevar En el Ender Vamos a hacer Ojos De Ender Ojo Eh Vamos a hacer Ojos De Ender Un stack Y ahora Vamos a Craftearnos Un Ender Chest A ver si ponemos El Ender Ojo De Ender Agarramos esto No Que esconde Lo otro No Sí Es así Así Tenemos Ender Chest ¿Vale? Este con toque De sed Acuérdense Aquí podemos Guardar esto Eh Me llevo Uno por si las dudas Un poco de bloques Papel Esto Esto Y Ya ¿No? ¿Qué más puedo guardar Ahí para llevarme Ah El diamante Puedo llevar diamante Por si lo llegamos A ocupar allá Y madera Hierro Ven Hierro Eh ¿Dónde dejamos El diamante? Acá ¿No? Bueno El oro También lo llevamos Acá El oro Y unos picos Ven Eh Esto Esto Un pico El fortuna Bueno el fortuna Lo guardamos Aquí está el diamante Lo guardamos Y Eh Ya Algo que se me olvide A pacas de heno Por si ocupamos comida Este Pues yo creo que Que ya Igual un poco de comida No voy a llevar Las pacas Los libros Donde está El lápiz Y Vamos a ver Si Nos logramos Llevar Un Irrompibilidad Uno Nada 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 Creo que el último No 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 hay irrompibilidad Sorry guys Lo siento Esto Esto así Obsidian No la llevo Ojos De ender Libros Los dejamos Lo que no los utilizo Ojos De araña Arena Y ya En el camino Hay que agarrar Madera Y todo listo Todo listo Todo listo Para irnos ¿Para dónde es? Vamos en camino Al stronghold No Para allá No me voy a llevar Al caballo Bueno Pues Ni hablar Para allá No puedo llevar Al caballo Es mar Ahora tengo que hacerme Un Un Barco No hay madera No hay madera ¿Tenemos hacha? No hay hacha Bueno 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 Un Dos Tres Listo Ahorita nos hacemos Un hacha Agarramos maderita Así 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 ¿Qué? Tenemos No tenemos niveles Para ponerle Tenemos libros con eficiencia Pero no tenemos niveles Es que me agarro esta maderita ¿No? Es que si la voy a vamos a ocupar Gente Eh Quiera no ¿No? Si necesita la madera Una Dos Tres Un Dos Si Para hacernos Allá también Eh ¿Cómo se llaman estos? Eh Shurker Box Vamos a llevar para hacer Shurker Box Si ocupamos bastante madera Llevarnos los cofres Recuerda que son las dos Estas de Shurkers Eh Dentro de un cofre ¿Qué tal que está medio oceano? Y no podemos agarrar madera Si mejor hay que llevárnosla Bien a prevenidos Muy bien a prevenidos En armadura Vamos Regular Vamos regular En la Stronghold Lo que puedo hacer Es Eh Reavisar bien las librerías Ya ves que ahí Siempre hay libros encantados Y ojalá Tengamos suerte De encontrarnos Unirrompibilidad Tres Porque me voy a poner a pescar Pero No Uff De aquí en lo que pescamos Y Todo un show Es que esta no la llevamos Y 54 ¿Es que es un stack? Nada mal Bueno, bueno, bueno Amigos de Minecraft Ya estamos listos Ahora sí Eh Tenemos que hacer un Barkiri Un barco Así Y así No creo que aquí no hay que hacer pala No Esa versión no se hace pala Pues para allá Vámonos gente Pero antes de irnos ¿Qué crees? Ya se acabó el episodio Nos vemos en el siguiente Ya estamos listos Para irnos A por la Stronghold Eh Hay que investigarla Eh Hay que checar las librerías Hay que checar el lugar Ahora donde están todos los libros Para ver Eh Si Necesitamos Digo Más bien Si nos encontramos Más bien Un Eh Libro con irropibilidad Y ponérselo a las elitras Y ir por más elitras también Bueno gente Muchas gracias Un saludo a todos los miembros del canal Que ahora mismo los están viendo en pantalla Ellos quedan inmortalizados En todos los videos de Aprendiendo Minecraft Y el creador Y próximamente una serie Ya verán Ya verán Ahí el real Vamos a llegar al real De miembros Pues nada gente Me despido Un saludote a todos A todos A todos A todos Muchísimas gracias Por ver este video en serio Se los agradezco Todo este apoyo Yo soy Luis404 Y nos vemos En otra ¡Suscríbete!